Lo siento, señorita O. Solo unos pequeños ajustes. No tengo ningún problema contigo, si no lo tienes conmigo. Bueno, creo que tenemos un problema. No tengo ningún problema contigo, si no lo tienes conmigo, si no lo tienes conmigo, si no lo tienes conmigo, si no lo tienes conmigo. No tengo ningún problema contigo, si no lo tienes conmigo. No tengo ningún problema contigo, si no lo tienes conmigo. No tengo ningún problema contigo. No tengo ningún problema contigo. No tengo ningún problema contigo, si no lo tienes conmigo.